la iglesia ortodoxa venera a la virgen de guadalupe la iglesia ortodoxa venera a la santísima virgen maría eso ahora si a usted si usted a la virgen a la santísima virgen maría la madre de dios así le decimos en la iglesia la ceotocos si usted la llama guadalupe o no no es mi tema me entiende no es mi no es el tema de la iglesia ortodoxa ya la virgen de guadalupe ya es la santísima virgen maría entonces uno no va a decir o venerar a esa virgen ya otra no me entienden el punto ya en chile tenemos la virgen del carmen en argentina la virgen de luján en otra parte de aparecida en otras partes de la virgen de no sé qué es la virgen maría es la misma no es que sean como o veneran a distintas vírgenes ya es la misma la santísima virgen maría a mí me gusta llamarla así la iglesia la llama ceotocos la que da a luz a dios la veneramos como a cualquier otro santo y aún más le decimos la santísima virgen maría es más venerable que los querubines incomparablemente más gloriosa que los serafines entonces se le da un grado especial obviamente pero ojo con esas cuestiones como que no es que yo creo en la virgencita de luján no yo en la de guadalupe no pues si la hija maría es exactamente la virgen maría y comenzó un poquito de eso también nos pasa a veces que es como que se ponen muy cuadrados con ese tema sé que la otra vez creo que dijiste san francisco así en los comentarios 100 o no dijo san francisco así significa que es el católico romano no funciona si uno dice es que no veneramos a la virgen de guadalupe entonces dicen entonces que esa es falsa que nunca es un tema del cual simplemente no nos metemos porque tenemos tantos santos y la virgen maría ya es tan importante para nosotros que no es algo que uno esté como debatiendo de no la la virgen de guadalupe si es la santísima virgen maría obvio que la veneramos ahora si hacen fiestas raras cosas raras en alguna virgen de algún lugar en forma extraña obviamente no o sea pero si ahora creen en lo mismo que se cree en nuestra iglesia claro ahora igual me pasa de repente que la iglesia católica romana sobre todo en latinoamérica hay muchas apariciones marianas que son a veces como un tanto específicas para cosas como para problemas teológicos me entiendes que además van en contra de los dogmas si ustedes me dicen a mí de repente hay una por ejemplo ustedes creen en la virgen en la aparición de la virgen que anunció que era la inmaculada concepción no pues no pues no pues porque no tenemos ese dogma en la iglesia ortodoxa es que entienden entonces obviamente como en el tema de lo de fátima que ahí se dice eso sea obviamente no tenemos esas cosas cuando por ejemplo no sé supongamos desaparece la virgen acá que señor en santiago ya una aparición de la virgen acá en santiago llega dice y da a evangelizar rusia no no rusia es más cristiana que cualquier otro país me entienden entonces no nos pongamos con las cosas así